de la muerte de su madre. ¿Qué pasó con el menor? A continuación tenemos los detalles con Mabel Saucedo. Mabel, buenos días, te escuchamos. Así es, compañeros, estamos dando seguimiento a este ataque armado que se registró ayer en la aldea Piedra Parada Cristo Rey. Recordemos que fue en un negocio que se encontraba en la calle principal de esta localidad, una venta de pollo, pero ahí fueron asesinadas dos personas, entre ellas Magnolia Johanna Soto Mazariegos, de 42 años, y también un adolescente identificado como Leider Misael Aguilar García, de 17, quienes se encontraban en el interior de este comercio. En este caso, pues, se ha señalado de que el ataque fue directo, pero recordemos que se localizó a un niño de cuatro años en el lugar, quien aparentemente pudo haber presenciado este hecho armado, sin embargo, la investigación continúa por parte de las autoridades. Ahora bien, la actualización que tenemos es qué pasó con este niño, a quién se le llevó, la Procuraduría General de la Nación se apersonó, y es por ello que Yasmín Villagrán nos acompaña para que nos pueda ofrecer los detalles de cómo acontece o qué pasa con este caso. Bueno, como ampliación a este caso, la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN ya ha realizado las diligencias correspondientes de investigación, dando con el recurso que actualmente ha dado resguardo al niño de cuatro años, constatando que no únicamente es él, sino que también tiene un hermano de dos años, el cual también ha sido citado con el recurso familiar en los próximos días para poderse apersonar a las instalaciones de PGN para realizar así todas las evaluaciones correspondientes para determinar la situación del niño y la idoneidad del recurso que actualmente les cuida. En este caso, pues también que procede tomando en cuenta de que sí se localiza un familiar en la escena prácticamente y se estará mediando con la PGN, ¿cómo se procede ahora? Como prioridad se le va a dar la oportunidad a esta persona para que pueda realizarse todas las evaluaciones correspondientes para constituirse como recurso idóneo, ya que también se tiene información de que el recurso pues ya cohabitaba con los dos niños y les brindaba los cuidados necesarios, únicamente se necesita reconfirmar esta situación para poder garantizar un núcleo seguro para ellos. Claro, le agradecemos, y si en este caso pues podemos señalar de que es la mamá de este pequeño de cuatro años, ella fue asesinada ayer en Cristo Rey, en Santa Catarina, Pinula, y en este caso pues también continúa la investigación con relación a este caso, ya que se presume que se trató de un ataque directo, lo que no se ha establecido es si pudo haber sido por tema de extorsión o bien por alguna situación personal. Sin embargo, el menor de cuatro años y su hermanito de dos están ahora en custodia también de un familiar, pero también la Procuraduría General de la Nación dará el seguimiento para establecer con quién quedará bajo su tutela. Así que es parte de la información y realización que tenemos al momento en Cámara Diego Ulin. Regresamos con ustedes al estudio principal. Mabel, muchas gracias por tu reporte importante, el seguimiento que está dando en estos momentos las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, al caso de este pequeño que ahora deberá recibir toda la atención correspondiente por parte de las autoridades.